¡Hola, Leo! ¿Cómo andás? ¿Bienvenido? Muy bien, muy bien. Muy bien, charlando con vos. Qué lindo, Leo, verte. Hace mucho que no nos cruzamos por el canal. Sí, y este... Nada, la verdad que bastante bien, ya repuntando. Este momento tan difícil que está pasando todo el mundo entero. Pero ahora ya comenzando a repuntar nuevamente. Porque ya se pasaron siete meses volando, ¿viste? Dentro de todo. Así que empezando a ver esto, ahora promocionando un show. Nunca dejé de estar en acción igual, ¿viste? Pero la verdad que sí estoy comenzando a renacer, como quien decía. Qué lindo, qué lindo. Qué lindo la palabra renacer. Bueno, obviamente antes de hablar de lo principal, del show que vas a hacer el 21 de noviembre en el Autoteatro en Escobar, yo quiero hacerte como un picadito de preguntas antes. Bueno, en la cuarentena, vos no sos una persona que se queda quieta, jamás. Uno, obviamente, puede tener los altibajos que tuvimos todos en cuarentena, pero bueno. ¿Qué recordás de cuando grabaste y pasará, pasará? ¿Qué recordás cuando grabaste y pasará, pasará? Que a mí particularmente es un tema que me encanta. Qué bueno, mirá, mucha emoción, primero porque yo estaba por salir con un single que se llama Subidón, que nos salió, que era un tema súper pop, muy de momento, muy con el ritmo Latin House, reggaetón y todo así, con un video que lo iba a hacer a la semana que le seguía y justo se estancó todo, ¿viste? Y solo, no me deprimí por eso, agarré la computadora y todo y empecé a componer y ahí salió Pasará, Pasará, que me ayudó bastante, bueno, Pablo Janton, que es quien me hace siempre las letras de las canciones, yo hice la melodía, después Luisito Balcarce, de banda de turistas, me ayudó con la mezcla de la canción porque yo la grabé todo acá, solo en casa, así. Y una cosa muy emocionante que fue que llegó a oído León Chieco y a él le encantó, entonces se copó con participar y cantarla juntos en el primer festival solidario que se hizo, más que nada para la gente que más mal la estaba pasando dentro del sector de la música, que era la gente técnica, la gente que trabaja en la parte técnica, ¿no? Así que se había hecho un festival solidario y ahí pasará, pasará, junto con León Chieco y después surgió la idea de León de hacer esta especie de We Are The World argentino con todos los artistas emergentes, nuevos y de generaciones anteriores y todo, junto con Lito Vitale, así que fue muy emocionante para mí, Pasará, Pasará, porque creo que no la hice yo la canción, fue una canción que bajó así, como para tirar algo, que en un momento también no sabíamos si esto iba a pasar y todavía seguimos, pero no hay que perder la fe ni la esperanza, eso es lo que me da León Chieco. Así que fue también mi posibilidad de tener un nuevo padrino musical, ¿viste? Porque yo, vos sabés que Gustavo Cerati fue para mí, es mi gran padrino musical, fue quien me dio la gran patada inicial en la carrera, aunque también Lito Nevia, y ahora en estos últimos momentos, en este momento quien me acobijó muchísimo es León Chieco, nada más y nada menos, y participó muchísimo en esta canción. Así que fue muy emocionante para mí, muy emocionante, me he sentido protegido porque yo vivo solo, ¿viste? Entonces un poco ese miedo que todos tuvimos, lo tuvimos todos, ¿viste? Esto de no saber qué va a pasar. No, ni hablar, no, a mí me parece un tema que se me pone la piel de gallina, es realmente muy lindo. En el canal hicimos una edición especial de Quiero verte sonreír, y cuando lo editamos lo poníamos a pleno y como que te sentías muy identificado con lo que estaba pasando, con lo que está pasando inclusive. Así que nada, quería felicitarte porque es como que te llega al corazón ese tema, a mí particularmente me fascina. Muchas gracias. Las canciones tienen un poder que va más allá de quien las compone. Cuando uno se siente como muy motivado, yo creo que los artistas necesitamos a veces pasar por momentos difíciles para que nos salga una buena canción, o a veces también por la alegría, no digo que todo sea así, pero esta canción salió de una necesidad, de un grito, de un grito interno, y yo creo que ahora vuelve a renacer la canción. Justamente estamos utilizando esa palabra que se llama también una canción mía que se llama Renacer, porque ahora yo siento que podemos tener un rayo de esperanza, por más que todavía no exista una vacuna desfigurada o una solución con esto, tenemos que recuperar la fe de que esto va a pasar. Porque en un momento también, viste, yo sentí un poquitito como una desolación total, han sido meses bastante rigurosos estos, pero ahora se avecinan las fiestas, se avecina el verano, y hay un montón de cosas que nosotros tenemos que aprovecharnos con el optimismo y con principalmente también la acción solidaria, que es algo que a mí me ayudó muchísimo a salir de la depresión, de estar inmóvil, de mantener la cuarentena rigurosa, empezar a darme cuenta que había gente que realmente necesitaba muchísimo más de lo que podemos necesitar nosotros, entonces eso me salvó muchísimo a mí. Bueno, hablando de la acción solidaria, vos sos una persona súper solidaria, contale a la gente, estuve viendo tus videos en Instagram, que estás haciendo vianditas, sándwiches, una frutita, está bueno que puedas transmitir y contarles a la gente lo fácil que es poder ayudar. Sí, lo utilizo de modo tutorial en internet, entonces no es que yo estoy haciendo esto para decir ¡uh, miren qué bueno que soy! o esto y todo lo que... que la verdad que lo que estaba haciendo era eso, ¿viste? Y eso es que yo vivo aquí en Verano, que es un barrio bien, y hay mucha gente en situación de calle, entonces ahí me empecé a dar cuenta de que realmente el aporte que más podía hacer era darme cuenta de que si, por ejemplo, le daba plata a la gente, por ahí no podían comprar comida y cocinarla, o eso y lo otro, entonces empecé a darme cuenta de que con un simple ahorro uno podía agarrar y hacer sándwiches, comprar paquetes, por ejemplo, en una papelería, entonces empecé a armar paquetes con comida, por ejemplo, con sándwiches, con frutas y con golosinas tipo alfajores y cosas así que contengan dulces de leche, que tengan realmente algo que realmente pueda salvar del momento de hambre a la gente y empecé a hacerlo de modo autodidacta, ¿no? como una solidaridad civil, le llamo yo, porque viste que se habla mucho, ¡uh, se va a armar de una guerra civil! ¿pero qué guerra? Empecemos a ver al lado el que no tiene, el que no tiene dónde vivir, que está el mundo en la calle, entonces empecé a hacer eso y a generar empatía con la gente y a mí en lo personal me ayudó muchísimo, hasta el extremo que, bueno, al subirlo a las redes sociales, amigos míos que están en buena posición económica empezaron a aportarme ayuda para seguir con esto, así que, viste que la solidaridad es un viaje de ida, no podés volver más después, ahora no me alcanza el tiempo para poder hacer cosas y salir y hacer eso, ¿viste? Pero realmente para mí fue un rayo de luz poder hacerlo, porque empecé a notar, siempre, o sea, esto no va en contra de, con esto no va a colación a cómo esté nuestro país ni nada, porque siempre hay gente que necesita ayuda y uno se olvida de que tiene un plus en la vida, uno está bien protegido, yo no he pasado necesidades, entonces, o sí, pasé necesidades en la vida, te digo la verdad, a un ser famoso a veces toqué fondo, pero en eso no, viste, entonces, me da cuenta que con poco yo podía hacer mucho, mucho más que por ahí darle dinero a la gente, podía hacer estas viandas y comenzar a repartir, bueno, nada, yo me levantaba a la mañana y empezaba a caminar y a repartir todo esto y era un trabajo, o sea, era un modo de, obviamente, con mi hijo, bien y todo, con el alcohol, el gel y con todo lo que se necesita para que todo sea hiperhigiénico, comencé a caminar por todos lados, a las iglesias generalmente, que en las iglesias hay mucha gente que está necesitada, de la empatía también, viste, acercarse, bueno, nada, fue revelador para mí, eso me iluminó, me sacó toda la oscuridad, no tenía, un poco la depresión que tenía de estar encerrado, de estar en mi móvil, saber que no tenía show los fines de semana, que estaba en la mañana de la gente, y bueno, no era cantar esta vez, esta vez era empatizar con la gente necesitada realmente y nada, y sigo con ese emprendimiento, sigo mucho porque, como te digo, es un viaje de ida, ahora no puedo parar, por ejemplo, lo que era la gente para comprar los alimentos, para cumplirlos, ya te digo, me dejaron amigos a colaborarme, a colaborar, entonces es como que, bueno, hay que hacerlo, viste, y bueno, voy aprendiendo, paso a paso, porque ahora el próximo paso es empezar a ayudar a los comedores infantiles, a los comedores, directamente, también inspeccionando un poco casos de gente que está en situación muy difícil y que se le está sacando las tierras donde viven, empezar a averiguar un poco eso como para poder ayudar a la gente para que no quede en situación de calle, la gente, para que la gente no quede desamparada, porque realmente, yo creo que tenemos que tomar conciencia que ahí está la situación, cuando caminas por la calle y ves a alguien que está tirado en el piso o ves una mamá con dos hijitos que no tiene dónde estar, y es una realidad que la vemos siempre, no tiene nada que ver, ya te digo, esto yo no es que lo hago porque esté mal el país, es una cosa que siempre existió y que nosotros por ahí a veces le damos vuelta a la cara y nos preocupamos más por nuestros problemas y eso es quizás lo que a veces nos hace más problemas, pensar tanto en nosotros, Exacto, bueno, justamente yo quería que comentes un poco esto porque la solidaridad para mí siempre es esto que vos decís, se contagia y después empezás y no podés parar y estaba buenísimo que para todos los que no lo sabían que sepan lo que estás haciendo porque uno de repente te escucha hacer esto y tiene ganas de hacerlo y por eso quería charlar un poquito de esto, está buenísimo. porque te contaba porque queda incompleto si uno no se entiende bien qué es lo que yo reparto, yo por ejemplo lo que compro son pan lactal fresco, el mejor que puedo conseguir, el más rico y yo que soy vegetariano igual pero yo sé que la gente que está en la calle y no tiene para comer no va a diferenciar, o sea, no le puedo, o sea, no, no, por ahí la alimentación es otra, entonces lo que hago es comprar fiambre, jamón y queso y hago un sándwich hermoso de jamón y queso bien abundante sin aderezo, sin nada que tome acidez, que todo le llegue fresco, entonces voy a un mayorista y compro alfajores, por ejemplo, de una marca nacional que es más rico que el otro, lo pongo, entonces compro esos alfajores, compro una manzana o una banana y eso es lo que está dentro del paquete que compro en la papelera, empecé así, después ahora, ahora como, ahora quizás lo haga más, ponga más, pero me di cuenta que con eso estaba bien y hago dos recorridas a mi lado y durante la tarde, es como una merienda lo que estoy repartiendo, pero a la gente le sirve un montón y siempre lo están esperando, la gente que no tiene realmente está esperando eso y yo sé que le llega algo rico para comer porque a veces si uno cocina, eso yo lo hablo de modo tutorial, si vos cocinás o le pones por ahí, no sé, al sándwich le pones o le pones lechuga o tomate, eso se marchita después, entonces no llega de modo fresco y rico y uno a veces, viste, vas apurada a tu casa por ahí, te haces un sándwich así rápido y es más, y llegás con hambre y es re rico comer eso, el tema es que la gente cree que tiene mucha hambre porque no, porque no tiene acceso a eso y capaz que si le das dinero no pueden comprar no pueden ir y comer una pizza o por ahí no saben siquiera tampoco qué hacer con ese dinero porque la situación está muy difícil para todo el mundo, entonces, de ese modo yo me di cuenta que era mucho más fácil poder compartir lo que uno tiene con los demás y bueno, es eso lo que yo hablo como más que nada como modo tutorial, y contar lo que realmente te hago diariamente cuando no estoy haciendo música. Me parece muy bien, era un dato que no quería dejar pasar. Leo, bueno, en la cuarentena, en la cuarentena, vivimos en cuarentena, también estuviste componiendo, ¿no es cierto? Vos nunca parás de componer. Sí, no paro de componer, también el Instagram me sirvió muchísimo, justo que acá estamos haciendo un live de Instagram, me sirvió muchísimo como para, por ejemplo, hacer videos, entonces, cuando, yo compongo mucho pero no te doy garantía de que todas las canciones que compongo serás buena. O sea, alguna sale buena como pasará, pasará y superó todo, ¿viste? O como reírme más o como humor, dice, como los mis hits, superan todo. Yo por ahí puedo componer 20 temas pero de los 20 temas sacamos dos buenos y es así el trabajo del compositor, es componer mucho para sacarlo mejor. Entonces, a falta de que me salgan todas buenas canciones hago muchos covers también, me gusta mucho cantar canciones de otros intérpretes, hago videitos, mirá, ahí atrás, viste que ves verde, es un croma lo que tengo. Entonces, yo aprendí a hacer mis propios videos, por ahí no se ven tan bien del todo como se puede ver un videoclip hecho por un director, ¿no? Que ya lo haré. Pero, por lo menos hago mis videitos en Instagram con covers o con canciones son muy, si me salen buenas y yo sé que eso va a gustar, lo hago o me gusta a mí y lo comparto. Pero, sí, estuve mucho más que nada aprendiendo a utilizar la compu una computadora maravillosa pero no la sabía usar yo solo. Yo siempre recurría a un técnico entonces acá tuve el tiempo necesario como para aprender a grabarlo yo solo. Yo sé manejar máquinas electrónicas pero grabarse y todo ese tipo de operativa, ¿viste? Uno cuando cuando se hace y cuando sabe de que está como avalado o respaldado por alguien dejás que lo haga un técnico, ¿no? Acá había que hacerlo todo yo. Así que aprendí muchísimo a filmarme, a hacer los videos, editarlos, autogestionarme, ¿no? Así que el tiempo también me pegó bastante creativo desde el lugar. Sufrí mis bajones, eso no lo dejando para que la gente lo sepa porque yo no es que estuve jajajaja. Me tiró bastante para abajo dentro de los siete meses que venimos la inercia, estar frenado y también tuve esa cosa de esa época el vinito y tomar el vinito unos momentos de que yo no era de, ¿viste? No soy, soy más bien cuando si bebo algún trago o eso soy más bien social, no era de hacerlo solo y eso. Entonces las resacas me pegaban muy mal y empecé de vuelta con mi vida detox, vegano 100% y toda la sanidad y todo eso y me siento espléndido, ¿viste? Volví a recuperar la lucidez, las ganas de vivir, cumplí 50 años en medio de la pandemia, lo cual nos... ¿Cuándo? Y el 31 de agosto. ¡Feliz cumple! Que la cumpla muy feliz. Bueno, pues ahora sí, ahora sí. Muchas gracias, porque la verdad que cuando los cumplí no los cumplí muy feliz, ¿viste? Era el 31 de agosto, era un momento bastante heavy, ¿viste? Y yo cumpliendo 50 años que pensaba que iba a festejarlo a lo grande y tocando con amigos y qué sé yo, no fue así, tampoco me voy a quejarle eso, no soy tan tonto como para quejarme de una cosa así, pero me agarró como un bajón, ¿viste? Con el siluio... Sí, obvio. Después de ahí, después cuando empecé a hacer toda esta acción solidaria, la devolución más linda que tuve fueron las ganas de vivir, las ganas de volver a ser Leo García, de volver a ser cantante, de seguir adelante, de bajar, de bajar también y de reconocer que he tenido una vida exitosa, que he tenido, que he sido muy bien, muy bien aceptado por el público, que la verdad que soy una persona querida, yo antes no lo sabía apreciar a eso, ¿viste? Y ahora sí, quizás lo sabía apreciar, pero no con tanta claridad, ¿viste? Gracias.